Bueno, gracias a mi Padre Dios, gracias al Señor de Chalma, estamos de regreso aquí en la comunidad de Caracheo, continuamos nuestro recorrido allá al fondo, está la Tlán, con unas cuantas nubes tapando las antenas, del Dios Tlaloc, que creo que si ha llovido mucho por acá, por estos rumbos, buenas tardes, ha llovido mucho por esos rumbos, ahí nuestro amigo Mike Mendoza nos ha compartido videos, fotografías, se los agradezco, a su esposa Lucy también, Lucy Rojas, y también hay otra persona que también por ahí me compartió últimamente, se lo agradezco a la señora, no quiere que digamos su nombre, se la respeta, bueno, continuamos aquí en la comunidad de Caracheo, muy bonito por acá amigos, a mi me encanta ver esas bardas de piedra, miren, muy muy bonitas, acá para esta lado vamos a caminar un poquito, ahorita vamos a meternos por allá, bueno, vamos a irnos por esta calle, a mi me encanta ver esto, esto de piedra, vamos para aquel lado, y nos va a llevar nuevamente a la entrada principal, allá por donde bajamos, allá por la calle, al Dama, y no es al Dama, si no mal recuerdo, que vamos a ver eso, miren, me encanta ver estas bardas, pura piedra sólida, vamos por acá, miren, ahí está el caminito, también de aquí sale uno, hasta allá donde se encuentra, casi a la altura de, donde se encuentra la ex hacienda, por aquí le cortan vuelta, le cortan el camino, verdad, muy bonito amigos, vamos, qué le puedo decir, ustedes lo están viendo, que son amigos, buenas, muy bonito a su comunidad, ¿quieren mandar un saludo? ya dijo, ¿de parte de quién? sale mi amigo Raúl Moreno, todos los de Georgia, sale, gracias, hay un saludo para toda la gente de Georgia, de parte de nuestro amigo Raúl Moreno, de aquí de Caracheo, ya se la sabe, en ánimo, gente trabajadora, aquí de Caracheo, bueno, continuamos el recorrido, vamos a llegar allá nuevamente, como les decía, donde está la entrada, donde llega, llega, se une la entrada principal, allá con la calle, Ignacio del Dama, nuevamente vienen, para que vean, muy muy bonito, bueno, y hay la música que se escucha, YouTube, no tenemos derecho de, nosotros no tenemos derecho de autor de la música, con todo respeto, continuamos, está todo empedrado, muy bonito, está muy grande la comunidad, ustedes lo están observando, muchos de ustedes, a lo mejor ya no van a recordar, allá está, nos saca allá, el campo deportivo de fútbol, allá al fondo, puedo observar, parte de la montaña sagrada, y bueno, vámonos, continuamos, vamos a salir nuevamente, donde, topa la calle principal, creo que por ahí, es parte del rastro, si no me mal recuerdo, de aquí de la comunidad, o la casa agraria, si no me equivoco, verdad, le mandamos nuevamente, un saludo, a mi carnal, Sergio Reina, hay un saludo también, para nuestro amigo, Piquín de Caracheo, un saludo, un fuerte abrazo, miren que bonito se ve, allá al fondo, todo verde, muy bonito aquí, miren, todo empedrado, continuamos, nuestro recorrido, está rica la mañana, para andar caminando, esta es la otra calle, miren, que allá por donde, sentimos, por la plaza de toros, por allá la vimos, todo esto está empedrado, como pueden observar, y bueno, ya volvemos a salir, es la casa Gidal, perdón, casa Gidal, campesina, perdón, ya, pasamos por aquí, por la calle Aldama, esta es la entrada principal, allá al fondo nuevamente, miren, que hermoso se ve, el aslan, y esta es la casa de Gidal, bueno, vamos a caminar por esta calle, vamos, rumbo a, nos encuentra el señor de Chalma, Chalmita, vamos a visitarlo, vamos a darle gracias, buenos días, buenos días, buenos días, está rica la mañana, para andar aquí caminando, miren, aquí está una calle también, y esta da vuelta, y va a salir, allá, por donde está la ex hacienda, bueno, vamos por aquí, vamos a darle gracias, a nuestro padre Dios, y al señor de Chalma, Chalmita, que nos permite nuevamente, regresar por acá, buenos días jóvenes, Martínez Márquez, Entertainment, ¿gusta mandar un saludo, mi amigo? ¿no? Hola, le puede, gracias, bueno, continuamos aquí, por la calle principal, esta es la entrada principal, aquí a la comunidad, está fuerte el solecito amigos, está bueno el solecito, aquí voy a tener poquito, para que vean, vamos a, miren que hermoso se ve por allá, allá el fondo, como puedo observar nuevamente, ya está la entrada principal, está completamente pavimentado, vamos a llegar a la ex hacienda, donde, cuando son las ciudades patronales, se lleva a cabo la, toreada, que anteriormente, lo tenían como la pamplonada, ahora ya le pusieron, le cambiaron ese año, a, toreada, nuevamente, es un honor, volver a estar aquí, en la comunidad de Caracheo, y vamos a llegar aquí, a la ex hacienda, de aquí, de la comunidad, buenos días, buenos días, y bueno amigos, esta es la calle Ignacio Allende, aquí es donde se lleva a cabo, la pamplonada, toreada, cuando son las fiestas patronales, en honor, al señor de Chalma, Chalmita, que ahorita vamos a ir a, a visitarlo, a darle gracias, que nos permite regresar nuevamente aquí, a esta hermosa, y bella comunidad de Caracheo, de la comunidad de Caracheo, bueno, saludos y mediciones, siquiera que se encuentren, nos vemos en el siguiente video,